Hay un compromiso con mi pueblo de poder trabajar con todo, hasta la última gota y parte de ello es el compromiso adquirido por nuestra campaña de hacer realidad el polideportivo. La intención era volver a recuperar la piscina olímpica que tenía moral, así que no ha sido posible porque es una pena que la única piscina olímpica de la región haya sido totalmente inutilizada, sea sido destinada para otro fin, para lo que fue creado. Entonces vamos a comenzar con lo que es el polideportivo y sobre todo porque ya Chancaya y la municipalidad a través de su alcaldesa ha venido trabajando el proyecto juntamente el regidor Ombaca, los regidores provinciales y ahora va a durar. Entonces nuestras alcaldesas hemos estado coordinando, ustedes saben que hay un compromiso muy fuerte para con la gestión actual de poderles brindar toda la facilidad del caso. Tal vez ampliación de obras para el estadio también Rómulo Chaucineros, ya fue uno de los compromisos del gobernador en campaña. Este año vamos a concentrarnos en lo que es el polideportivo, paralelo a ello estamos trabajando lo que es lo del Pascual Pringles de Peralvío, el CIRA para el rescate en Peralvío también para el centro de salud, es algo que se mostró indiferente durante muchos años y que tenemos que hacerlo realidad, porque de ahí empieza, de ahí empieza todo el gran proyecto de salud para la zona sur. Por otro lado también tenemos en mente trabajar lo que es el colegio Pascual Pringles, Juan Velasco Alvarado y el César Vallejo. Esto se suma a, ya lo acordado, en Guaral, que se va a trabajar lo que son 16 kilómetros, 16 kilómetros de pistas y veredas, desde el Lanchonquín, San Juan, Milaro 1, hasta el Palma, la altura del seguro, o sea son 16 kilómetros de pistas y veredas, porque ya debemos de voltear la página y decirle que llegamos a la capital de nuestra provincia y todo es un desastre, vamos ya a dejar de quejarnos y hacer las cosas bien, como debe ser. Y por otro lado también debo anunciarle el convenio que se ha hecho con el IDEX, WANDO, con lo que es el tecnológico de WANDO, donde se está consiguiendo un presupuesto de más de 20 millones para ese instituto. Y paralelo estamos trabajando también lo del tecnológico de Changái. Pero eso es lo que los jóvenes le pidieran a Ricardo Chavarria, al gobernador, durante campaña y esperemos que se cumpla durante esos cuatro años. No, se lo ha pedido él y es algo que yo he prometido. También ha prometido. También ha prometido eso, o sea que simplemente yo me acuerdo lo que he prometido. Y estamos trabajando, o sea, estoy trabajando con el mismo tecnológico de WANDO y vienen a estudiar chicos de todo el país porque, como te lo vuelvo a repetir, es un IDEX, o sea un instituto de excelencia. Ese es el nivel que ha alcanzado y es lo que yo también quiero para mi Changái, en el puerto. Entonces, paralelo a eso también hay alguna gestión que me han dado a ver con Censico, con Cenati, ¿no? Entonces, no vamos a parar hasta lograr que se pueda hacer realidad todo eso.